hola hola mis amores cómo se encuentran el día de hoy espero que se encuentren de maravilla mis amores y con mucha energía vayan por su café por su té por su agüita por lo que quieran mis amores porque el día de hoy les traigo un vídeo de mucho trabajo se van a cansar yo sé que se van a cansar miren empecé a pintar mi casa el día antier hace dos días hoy es mi tercer día chicas pintando esta casa entonces es mucho trabajo chicas es mucho trabajo pero no se apuren no se apuren porque yo he pintado muchísimas casas casi todas las casas las he pintado yo yo solita porque se me da se me da chica porque como normalmente la que quiere pintar la casa soy yo a mí me dan el honor de pintar la el honor es un honor pintar la casa entonces es mucho trabajo y el día de hoy les voy a compartir algunos tips que he aprendido con el tiempo mis amores si así es lo voy a compartir con ustedes como es que yo pinto mis casas y les voy a mostrar qué color cuál fue mi inspiración chicas o sea todas ustedes me han dicho ya aquí pinta tu casa de otro color y yo siempre le he querido pintar pero yo misma me decía no ya que porque no puedes todavía no todavía falta tiempo mi esposo estaba renuente a que yo la pintar a mis amores porque cuando nosotros compramos la casa teníamos apenas yo o sea nos acabamos de mudar y yo ya quería hacer cambios o sea el de mi porsche quería hacer cosas banquetas jardín etcétera y también quería pintar la casa y él me dijo absolutamente no porque la casa está casi nueva entonces me dijo porque vamos a pintar algo que está nuevo que se ve bonito entonces me decidí por no pintarla y ahorita chicas ya necesitaba pintura ya se estaban como descarapelando las esquinas y yo así como mira 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 la esquina y entonces ya me dijo sabes que si tú la quieres pintar píntala tú y del color que tú quieras pero no más no me digas nada entonces chicas se puede no más necesitaba un sí y el día de hoy pues aquí estamos en el tercer día de esta pintada de casa chicas me fui por un color casi blanco pero no es blanco es como tres tonos no sé si me ha subido más abajo que el blanco pero si se diferenciar lo que es el blanco y este color entonces me inspiré con una foto chicas que mire se los voy a mostrar la foto para que vean esta es mi inspiración o sea estos son los colores que yo quería y ahí andaba yo batallando buscándolo en la home tipo y creo que lo encontré y si no es algo parecido ahora chicas el primer tip que les voy a dar si tú no quieres cambiar de rodillo chicas si abrieron ahorita el rodillo y lo usaron una hora y luego se tienen que ir y luego no lo quieren lavar lo pueden alzar en el refrigerador chicas y no les pasa nada va a salir blandito y todo lo que tú quieras y lo pueden volver a usar al día siguiente o incluso a las horas ahora yo normalmente guardo lo que es la brocha y el rodillo un día o sea una noche ya a la segunda noche pues ya lo tiro porque ya lo gasté pero si un día si lo guardo en el refrigerador para usarlo al día siguiente ahora ya sé lo que ustedes me van a decir ya aquí pero la comida se contamina con los olores que no sé qué tanto en el refrigerador pero si tienen un refrigerador en el garage pónganlo allá afuera o si hace frío pónganlo afuera o si tanto se preocupan pónganlo dentro de una bolsa y luego dentro de un container como de un no sé recipiente con tapadera para que los olores de la pintura no salgan y te contaminen la comida del refrigerador yo lo pongo así en una bolsita así yo pero ustedes si quieren ser tener más precaución pónganlo dentro de un contenedor adentro de una bolsa y créanme que se van a ahorrar tiempo en lavarlo y yo yo hago esto chicas porque pinto en ratitos pintó en ratitos entonces no puedo estar lavando la brocha y el rodillo cada media hora entonces me funciona me funciona ahora que tal si nos ponemos a pintar chicas les voy a mostrar todo lo que hice ayer y el día de hoy no más voy a poner tape porque vamos a pintar yo creo que más tarde o mañana vamos a adelantar el tape vamos bueno chicas así empezamos el primer día chicas miren aquí les voy a presentar a mi hermana ella por lo normal viene todos los días a tomar cafecito conmigo después de que deja los niños en la escuela y como ella no ve mis vídeos mis amores yo le dije sabes que vas a ver mi vídeo y se lo pongo chicas es la única manera en que los ve y digo yo pues así los ve ella le entretengo un ratito en lo que yo pongo algo de tape ya que nos tomamos el café ella se fue a su casa chicas y qué creen yo continué poniendo el tape es una de las cosas que más tarda pero a la hora de pintar lo hace tan fácil y lo haces tan rápido entonces así como súper relax en pijamitas tomando café aquí recibí visitas y yo poniendo tape bueno mis amores estamos al día siguiente el día de ayer cuando puse el tape en la sala alcancé a pintarla en la noche mis amores ya el día siguiente pues pusimos el tape y me puse a pintar las orillitas como pueden ver lo hago chicas en modo relajado sin prisa porque digo ya estando la orillita y el tape pintado ya cuando tenga tiempo vengo y paso el rodillo y avanzó súper rápido porque ya no me tengo que enfocar en los detallitos ahora ustedes me van a decir pero ya aquí no pusiste es plástico chicas eso ya es al criterio de ustedes yo decidí no poner porque quiero dar una buena limpieza al piso y aparte chicas ustedes ven ese trapito anaranjado que está ahí bueno está mojado mis amores y cada vez que yo paso le paso ahí por si llega a caerse una chispita de pintura pues la quito inmediatamente con el pie como la en esa soy yo ustedes si quieren pongan su plástico su papel normalmente el plástico si lo pongo cuando es alfombra para que no se me manche pero en esta ocasión es piso va a estar bastante fácil de limpiar y aparte que ya le urge a mi piso una buena tallada de rodillas miren chicas decidí cubrir los outlet covers estas plaquitas de los enchufes los quise cubrir en lugar de quitarlos entonces dije ya aquí quítalos y luego dije ya que son demasiados y luego se te van a perder y luego vas a no 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 dije de todas maneras no se va a ver el color que está debajo y cuando se tenga que reemplazar pues lo reemplazamos y así vamos a tener un vivo recordatorio de qué color era la casa antes o sea cuando la compramos ven chicas que si pensamos positivo no pasa nada no pasa nada miren chicas por esta razón es que yo no quise cubrir el piso para pintar porque ya tenía demasiadas cosas que quería yo rasparle quitarle tenía no sé será de wax tenía dulces pegados entonces dije me va a motivar tallar el piso si veo así chispitas de pintura que vamos a quitar inmediatamente entonces le quería dar una muy buena limpieza al piso y que mejor que aprovechar ahorita y hacerlo miren ya me llegó mi hermana para tomarnos nuestro café mis amores que delicia nos vamos a echar una platicadita yo ahí me tomé mi cafecito pero yo me tenía que poner a trabajar chicas porque a mí se me va la mañana súper rápido y si me siento con ella toda la visita pues van a llegar mis hijos de la escuela se me va a juntar el negocio y no voy a avanzar entonces en lo que ella hacía sus compritas en línea yo me puse aquí a detallar en lo que platicamos chismorreábamos bueno aunque ella no me ayudó ni tan siquiera a jalar un tape no 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 me ayudó para nada como que no traía ganas de trabajar bueno dije aunque no me haya ayudado si me ayudó a que este trabajito se me fuera más rápido entonces bueno dije no me ayudó con esfuerzo pero sí con compañía y no me enfadé solita aquí estoy detallando las vistas de arriba antes de quitarle el tape no chicas esto de pintar vamos rápido vamos rápido miren detrás de la tele no había pintado porque como ahí pienso yo que me va a hacer mi chimenea mi esposo dije para qué pinto no así estoy como los apagadores para qué pinto si eso lo va a cubrir con otra pared pero el caso es que si él se tarda cinco días siete días en hacerme la chimenea me voy a volver loca ver que la pared no está terminada de perdida del mismo color entonces dije yo no aguanto siete días viendo esto entonces qué creen chicas me puse a pintarla así serían las ganas que tenía de pintar esta casa mis amores quedando súper relajada aunque es bastante trabajo mis amores no me he frustrado hasta ahorita y luego porque sabes que no puedes depender de nadie nadie te va a venir a ayudar nadie te va a venir a salvar porque ya te lo advirtieron entonces aprendes a contar contigo misma entonces aquí voy a hacer un súper buen trabajo porque yo lo voy a hacer porque nadie me va a ayudar y porque no me queda de otra si quiero ver resultados los voy a tener que hacer yo mis amores eso sí mis amores le tengo que dar crédito a los audífonos porque me encanta con los audífonos todo esto se me va súper rápido hasta me relaja escuchando música estos de aquí estos audífonos que compré los compré en la walmart súper baratos súper económicos y me gustan más que los que me regalaron chicas bueno me regalaron unos medios medio costos hitos no así como más a la moda y esos inalámbricos que no traen cordón ni nada van a creer que se me perdieron como las dos semanas ahorita tengo uno y me falta el otro entonces dije porque los inventaron inalámbricos yo necesito de esos de estos que traigo miren ahí me lo pongo me lo quito y ahí lo traigo en el cuello no 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 esos inalámbricos llevo como tres pares la verdad no funcionan no me gustan estos están prácticos para una persona como yo ya llegó la hora de limpiar la cocina mis amores la he estado posponiendo porque en la noche estaba yo pintando entonces no lavé los trastes de la noche y en la mañana dije si me pongo a lavarlos no voy a avanzar con la pintura entonces dije como todavía tengo tiempo y ando motivada preferí empezar al revés empecé pintando y detallando la pintura y ahorita ya está súper bonito pintado ya limpio los pisos de la sala entonces dije bueno voy a aprovechar voy a limpiar la cocina y si nos queda tiempo mis amores podemos seguir pintando más adelantito entonces ya le tocaba limpieza aquí a la cocina miren estoy lavando los trastes de ayer miren esa es la olla del recalentado creo del pozole la que está a un lado ya la tengo que lavar también entonces va a quedar la cocina súper limpia y yo sé yo sé que ya viendo la cocina limpia y la casa recogida me van a dar ganas de seguir pintando porque me conozco y y su piel y la cuerda y la lluvia devu chau y la luz y la luz y el paño y la miel y la luz 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 y en efe Esta ollita de aquí, mis amores, es de vidrio y decidí lavarla a lo último. Si se fijan, no hay ningún traste fuera. Dije, no vaya a ser que choquen y se me quebre. Entonces, no, 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 no. Dije, no me lo quiero ni imaginar porque esta ollita me fascina. Entonces, la dejé para lo último. Miren qué diferencia, mis amores. Ya me siento más a gusto. Es que no nomás es pintar, chicas. También tenemos que limpiar. Entonces, miren, ya se secó la pader que pintamos temprano y voy a colgar lo que es el espejo. Lo que acaban de ver, chicas, es un hack que yo miré en TikTok. Cuando no alcanzas a ver los clavitos para colgar tu cuadro, pones unos tenedores y esos tenedores te van a guiar al clavo. Entonces, me funcionó y me gustó, ¿eh? Obviamente, ya que cuelguen su cuadro, su espejo van a quitar el tenedor. Pero miren, mis amores, aquí me sobró tiempo y ahora ya estamos otra vez relajadas preparando el área que vamos a pintar próximamente, ¿ok? Yo sabía que con la cocina sucia ya no hubiese podido yo pasar a este paso de acá porque estaría demasiado cerca del cochinero de la cocina y eso me hubiese estresado, mis amores. Entonces, ahora, aquí vamos a hacer la preparación con el tape y todo y ya en la noche vamos a tratar de pintar si es que hay tiempo. Pero mis hijos ya van a llegar de la escuela, ya les hice de comer, les hice un macaroni, les hice pollo con elote, brousel sprouts, papas. Entonces, súper sencillito. El pollo sí lo compré, mis amores, sí lo compré. Bueno, llegó el momento de despedirme, mis amores. No olviden en suscribirse para que no se pierdan ningún video. Nos vemos pronto. ¡Gracias!